Y en tu caso, bueno, personal también fuiste mamá de tu segundo... Perdón, los dos, ¿no? Como a 36, 38 años. 36, 38, sí. ¿Cómo fue tu experiencia y como psicóloga, qué es lo que observás también? Bueno, la verdad es que yo, digamos, postergué, que tampoco lo sentí como una postergación. Tenía mi deseo puesto en otro lado, en construir mi profesión, en afianzar eso. Y el deseo de ser madre estaba latente, pero no como una cosa urgente. Y cuando se empezó a ser más presente, bueno, rápidamente quedé, tanto del primero como del segundo. Y la verdad es que tampoco tuve miedos, ni tuve presente que era grande. Nunca me pasó eso. Yo me sentía joven, me siento joven. A veces es más la sociedad también, ¿no? Que es como, ay, y no tenés un hijo, a mí me pasaba eso. A vos te pasó, te pasó. ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo los confites? Y no sé qué, vas a congelar óvulos. No, la gente te dice cosas terribles, ¿no? Y también cuando quedás embarazada, hay como una mirada del otro de tu edad. Si bien no te lo dicen, y si bien uno se siente joven, como a ver si va a pasar algo. Y hay mucha presión. Esto que sintió Vero, es una boluda, les voy a decir, no, pero yo llevo casi seis años con mi mujer. Y me casé el año pasado, y como que el casamiento habilitó aún más a la pregunta, bueno, y ahora sí. Y en realidad era lo mismo que antes de casarme, tener o no tener hijos. Es un tiempo que estamos viendo a ver cuándo queremos los dos y demás, ¿no? Pero sobre todo para la mujer. Pero es como que está instalado eso. Bueno, de eso hablábamos, de la presión cultural. Pero también de esto que dice Leo es muy cierto. O sea, pero hoy, sin embargo, las estadísticas dicen que son muchas más las uniones de hecho y las no formalizadas. Y sin embargo, esto no impide o que tengan la decisión de tener un bebé. Yo tampoco coincido mucho con esta cuestión de que las mujeres después de los 30 años tienen problemas con la fertilidad. Si bien las estadísticas dicen que la mujer, digamos, tiene mayor fertilidad entre los 15 y los 30, porque esto que dicen estas otras mujeres es un poco el parámetro que nos está haciendo construir como una nueva cultura y una nueva tendencia donde las mujeres se han dado cuenta del potencial que tienen en sí mismas y de la posibilidad de procrear y, como te diría, un camino propio que han decidido recorrer. Y de ahí, digo yo, es que por eso hablo de esta nueva tendencia de muchas mujeres. Y bueno, mirás. ¡Gracias!